¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy estamos en un nuevo video donde les voy a enseñar todas las mascotas de oro que tenemos aquí en Adopt Me. Estas mascotas de oro pues se volvieron muy de moda por el huevo de oro que te salía al momento de alcanzar los 250 días en la racha, ¿no? Te salía como regalo ahí en el calendario. Obviamente ese huevo vale mucho, vale demasiado, pero pues aquí tenemos todas las mascotas de oro que hay al menos al momento de haber hecho este video. Así que pues sin más, vamos a comenzar a mostrar todas las mascotas de oro que tenemos aquí en Adopt Me. La primera mascota de oro que tenemos pues es, vamos a ver cuál es la primera mascota, el dragón de oro. Así es, el dragón de oro que pues como pueden ver pues nada más tiene como la piel de color dorado y las alas las tiene de color azul. Obviamente si lo comparamos con uno normal, a ver, vamos a compararlo con uno normal. Ahí está el normal. Aquí tenemos el dragón normal que pues no es muy diferente. Ahí pueden ver los colores que cambian, pero pues aquí tenemos el dragón de oro. Obviamente es una mascota legendaria, muy difícil de conseguir y pues cuando tienes un huevo dorado tienes probabilidad de que te salga por un tercio. Y pues bueno, continuando con las mascotas doradas, aquí tenemos el grifo. Así es, el grifo dorado que pues también sale con el huevo dorado que nosotros tenemos que conseguir con la racha de los 250 días. Obviamente si ustedes superan esa racha pues ya les va a salir el huevo de diamante. Pero pues actualmente nadie tiene mascotas de diamante. Actualmente a la fecha de grabar este video nadie tiene mascotas de diamante. Lo más que se puede tener ahora son mascotas de oro. Pero pues aquí tenemos el grifo que pues es exactamente lo mismo que el grifo original. Aquí tenemos un grifo para que ustedes lo puedan comparar. A ver, aquí está el grifo normal para que ustedes puedan notar cuáles son las diferencias que tenemos entre una mascota dorada y una mascota que no lo es. Luego aquí tenemos el unicornio dorado que pues muchos ya lo habrán visto en mi video cuando salieron estas mascotas que fue la mascota que me tocó. Aquí está el unicornio dorado que como pueden ver pues no es muy diferente a su versión original. Creo que el unicornio es del que tiene pues como más versiones. Aquí lo tenemos en su versión neón, obviamente en la versión normal. Y acá lo tenemos en su versión malvada, así es. Que pues obviamente no son mascotas doradas, pero pues es un detalle que tienen que saber sobre el unicornio. Otra mascota dorada que tenemos es la rata que en su momento salía en el stand que había aquí como del año nuevo chino. Que pues aquí lo tenemos en su versión neón. Una de las mascotas pues más o menos fáciles de conseguir. Las ratas doradas. Obviamente pues ya no se pueden conseguir. Antes tenías que comprar cajas y te salían una probabilidad como de 20. De 20, una entre 20. Te podía salir una de estas ratas doradas aquí en Adopt Me. Una mascota muy curiosa de hecho. Luego ya por última mascota dorada tenemos el pingüino dorado. Así es, el pingüino dorado que es hoy en día una de las mascotas más caras de todo Adopt Me. Está en su momento, creo que fue la mascota más cara. Mucho más que el unicornio. Incluso que el candy cannon. Obviamente ya no lo es. Ya no vale tanto. Pero pues aún así sigue siendo una de las mascotas pues más difíciles de obtener. Más porque pues tienes que gastar Robux en ella. Ahí de hecho va uno. Tienes que comprar uno de estos pececitos para que te pueda salir un pingüino dorado. Obviamente aquí lo tenemos en neón. Pero pues te tiene que salir uno normal como esos. De hecho aquí tenemos uno normal. A ver, vamos a ver. Aquí está, miren. Aquí está uno normal. Y como pueden ver pues ya no es muy difícil de obtener. Aquí tenemos tres de hecho y pues el neón. Pero pues aquí está el pingüino dorado. Que si me permiten decir es de mis mascotas favoritas. Y pues bueno esas son todas las mascotas que tenemos de oro aquí en Adopt Me. Como pueden ver nada más son cinco al momento. Serían las tres mascotas que te pueden salir en el huevo dorado. Que sería el dragón, el grifo y el unicornio. Obviamente las otras dos mascotas que les mostré también son de oro. Pero pues esas te salen diferente ¿no? El pingüino dorado pues te sale aquí comprando un pececito dorado. Y pues la rata de oro te salía en su momento cuando estuvo aquí el stand del año nuevo chino. Pero pues bueno esas son todas las mascotas de oro que tenemos en Adopt Me. No olvides visitar mis redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y Discord. Aquí abajo te dejo los respectivos links. También mi tienda de ropa de Roblox así es que está siendo un éxito entre todos mis fans. Te invito a que vayas por la tuya. Suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.